Bueno, hola, ¿qué tal, parcero? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos aquí adentro del almacén de Suzuki de la carrera primera y pillen esta belleza, parceros. Suzuki SXS150, una motocicleta bien interesante que en algún momento de mi vida llegué a pensar en comprármela por el tema de velocidad. Yo la manejé hace como unos cinco años y le pegué un guayazo. Y yo bien pesa ahí, tú ustedes saben que siempre he estado como entre los 90, 95 kilogramos. Si no la descontinúan aquí en Colombia, llegaría a comprármela para colocarle un full system, para cambiarle los colores, no sé, le haría cositas a la moto. La moto bajó de precio, parceros. Pasó del modelo 2024 a estar en 15 millones 70 mil pesos y quedó en 14 millones 70 mil pesos. Tributos de esta motocicleta. Primero, obviamente, es Suzuki, una marca japonesa. Segundo, el diseño a mí me gusta bastante. Mucha gente no le gusta el tema del frente, del carenado, que es como un poquito ancho, como que no es muy actualizado, pero eso tiene una función. Yo estaba leyendo que los japoneses lo hicieron así. Si ustedes logran ver, cuando uno mete la dirección aquí, queda completamente la línea con el carenaje. Eso ayuda a que la moto tenga muy poca resistencia contra el viento y ayuda a que se asiente contra el suelo y que alcance mayor velocidad. Y que el piloto, oísos personas que le colocan aquí una cupulita que ya no la trae original, pero eso también ayuda a que el piloto se meta ahí y, bueno, se cree como una burbuja. Por eso es que esta motocicleta anda muy duro. Eso por la parte del frente. Tenemos iluminación LED. Esta cosita de aquí es como pasta. Los direccionales, si no me gustan, se parecen a los de la S-Blade. Yo se los cambiaría el color. Colores de Suzuki muy lindos. Está en este color azul. Ahorita les muestro el color negro de la moto, que sería como al revés. Aquí azul y aquí negro, pero píllenlo ahí está. Tenemos aquí este protector del obturador. Tenemos un tablerito digital. Nos muestra la marcha, nos muestra la hora en la que vamos. Tenemos revoluciones por minuto, medición de combustible y, además de eso, tenemos estacionaria. Esta cosita por la cual es comprársela ya viene con frenos ABS doble canal. O sea, tenemos ABS en la parte de adelante y sistema de frenos ABS con mordaza Nissin en la parte de atrás. Segundo, parcero, viene FI. Esa motocicleta tiene sistema FI. Y tercero, tiene refrigeración líquida. Cuenta con su radiador. Sobre todo eso, viene con seis velocidades en su caja del motor y viene con doble árbol de levas. Por eso les estoy diciendo que esta motocicleta es un pequeño gigante. Y en esos momentos que la gente anda buscando motocicletas menores de 200cc, yo les recomiendo muchísimo esta moto. O sea, en verdad se la recomiendo mucho. Contras de la moto es que no es muy cómoda. No es una motocicleta así que la gente la puede coger mucho para temas de viaje. Pero no es tan incómoda como uno llegaría a pensar. Es incómoda para la persona más que todo que va en la parte de atrás. Porque tiene un asientico muy pequeñito. Yo diría que hay que mandarlo a colocar como en gel, pero pillen la postura de la motocicleta. Esto trasero LED, direccionales no son LED en la parte de atrás. Un escape que a mucha gente pronto no le pueda gustar, pero tiene doble salida. Suena muy bien. Yo se lo cambiaría para alivianarle el peso a la motocicleta. Y pesa tan solamente 130 kilogramos. Pesa esta motica con casi 18.9 caballos de fuerza. De unos 14 Nm. Es decir, que tiene 18.9 caballos de fuerza. Entonces, eso hace que el peso, el diseño de la moto tenga muy buena velocidad final. Además de eso, lo que le está diciendo la caja sexta no es muy común. De 150 centímetros cúbicos. Y además de eso, en estos momentos está más económica que la Yamaha MT-15. Que está en 15.500.000 más temas de documentación. Esa está en 14.070.000 pesos. Ahorita les voy a dejar cuánto vale la moto. Full, full de papeles. Con el tema de SOA, los impuestos, las matrículas y los trámites que tienen que hacer aquí en Colombia. Que me parece muy bueno. Es que viene con llantas buenas de la marca IRC. Es una llanta buena. Estas llantas son hechas en Indonesia. Viene sello Mati. Y también podemos observar que la motocicleta está trabajada con respecto al peso. Pide en el disco de esa moto. Viene delgadito. Eso para alivianar el peso de la motocicleta. A diferencia de la línea Jitzer. Que viene como un poquito más pesadito. Y además de eso, los rines de aspas. También vienen muy delgaditos. Y vienen con huequitos. Para alivianar el peso. Además de ser FI. Le caen 11 litros de combustible a esta moto. También tenemos aquí la parte del destello. Y cositas curiosas de la motocicleta. Es que viene con patadita de encendido. Que bueno, es bien extraño. Porque por el diseño y la tecnología de la motocicleta. Uno diría, le quitan la parte. Yo en un video dije que yo no lo veía funcional. Obviamente la pata sí sirve. Para las personas que se les descargan la batería de la motocicleta. Y están en una parte remota. Y bueno, muchas veces uno se queda sin batería. Y necesita encender la moto. Es muy funcional. Yo lo que trata de decir es que bueno. Con el diseño de la moto. Que tenga una patica encendido. Se ve extraña. Pero esta ni se ve. Es que hay unas que como que son muy grandes. Piden que ahí ni se ve la pata de encendido de esta motocicleta. Entonces, obviamente sí sirve. Pero hay motos que bueno, que quedan en el diseño y cosas así. La parte de la pata como que les quita atributos. Pero obviamente sí sirve, parceros. Y otra cosita bien interesante. Es el monocho o el monoamortiguador. En la parte de atrás. Viene por bieletas. Píllenlo ahí está. Viene como con un columpio. Como viene la doble propósito. Darles el precio de la moto. Full, full. Model 2024. Píllen que aquí está la del color negro. Pero esta me gusta mucho por el tema de los aros pintaditos. Siempre me ha gustado bastante esta motocicleta. Es una decisión ahí dura. Queda, está en 14 millones 70 mil pesos. Y con papel y todo queda unos 14, 8, 70. 14 millones 80 mil. 14 millones 70 mil pesos más o menos. Model 2024 porque la 2025 no ha llegado. Y otra noticia así brutal que es hasta el 15 de este mes. La Jitser 250 en este momento está en 15 millones 580. Y es hasta el 15 de este mes. Están dando un bono de 500 mil pesos. Entonces queda en 15, 80 más papeles. Hasta el 15 de este mes no más. Entonces las personas que estén comprando Jitser 250. Esos bonitos así casi nunca se ven. 500 mil pesos están dando. 15 millones 80 mil pesos más temas de documentación. Entonces ahí le voy a dar en pantalla. En cuanto queda full, full, full. Hasta el 15 de este mes. Bueno, Barcero, vea. Ya para finalizar el video para que pillen el tablero. Sendela y yo. Muestra la hora, revoluciones, geómetro, kilómetros. La marcha, mayor de combustible. Tiene los trip, triam. Ajá. Kilómetros trip, medios. Los promedios y todo eso. Ahí está. Si tiene el motor, bueno, esta se la voy a mostrar porque la ha andado durito, ¿no? Ahí está, ya. Ahí les voy a dar el número de John. Ya saben, para que le escriban a él si quieren comprar motocicleta de Suzuki. Aprovechen que esta está muy económica. Y para finalizar el video también les recuerdo. Este 15 les voy a mostrar mi nueva motocicleta, Barceros. Y este 15 a las personas de Cali y de Medellín que se han interesado en comprar motocicleta eco de luz. Eco de luz va a estar dando un millón de pesos. Entonces también les voy a dar un número aquí para que me escriban, bueno, la mejor energía. Y este 15 a las personas de Cali y de Medellín que se han interesado en comprar motocicleta eco de luz. ¡Chau! Y este 15 a las personas de cali y de Medellín. ¡T kits toraste el canal! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Gracias!